En lo que podría calificarse como un cónclave de medicinas milenarias, se transformó el seminario que reunió a diversos especialistas en salud del país interesados en conocer los beneficios de la fitoterapia china y la medicina mapuche. Encuentro de dos culturas que no estuvo exento de los cuestionamientos a las trabas del actual sistema de salud en Chile, que lentamente incorporaba la medicina intercultural en algunas regiones, siendo el caso más emblemático el del Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Permitir justamente la derivación y contraderivación. Eso significa aceptar, no institucionalmente en un hospital, sino también para los machis que no están trabajando en los diferentes hospitales. Hay muchos machis que no están en los hospitales, están trabajando en su casa. Por lo tanto, aceptar que existe una visión distinta y el reconocimiento, en definitiva, de distintos tipos de terapias y tratamientos. Realidad muy distinta a la China, donde la medicina ancestral es parte de los currículos universitarios, así como la atención primaria, panorama que se busca replicar en Chile a través de un convenio de colaboración entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Guangzhou de China. Hay muchos estudiantes ahora que vienen a las universidades precisamente a aprender y a interiorizarse con lo que es la medicina tradicional china. La presencia de un representante del Ministerio de Salud y el anuncio de la creación de una carrera profesional que vincula a la medicina ancestral dan cuenta de un paso sustantivo en la incorporación de la medicina mapuche a la realidad chilena. Sí, nosotros estamos lanzando en este proceso de admisión una nueva carrera técnica de nivel superior en enfermería, pero con mención en terapias complementarias. El MACHI se quejaba con razón, ¿no es cierto?, que por ejemplo las derivaciones que ellos pueden hacer en el hospital de Nueva Imperial hacia la medicina oficial, cuando se trata por ejemplo de un paciente quirúrgico, etc., ellos hacen derivaciones. Pero no es así desde la medicina occidental hacia ellos. Medicina mapuche que busca ser reconocida en la academia y a nivel ministerial, mientras se mantiene el debate sobre la exclusividad de las universidades como únicas formadoras de los profesionales de la salud. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán.